Mucho antes de que Harry Potter pusiera de moda la estética del método de enseñanza anglosajón, hubo una película pionera en mostrar grandes salones repletos de alumnos, alumnos llenos de ilusiones, también de miedos y de inseguridades, y de una gran esperanza en el futuro, un futuro que tenían que modelar unos adultos llamados profesores. Y hoy vamos a ver precisamente una de estas primeras películas que se dedicó a retratar y a mostrar lo que es la docencia. Y no solo enseñaban materias, también enseñaban a vivir. Hoy una película en la que vamos a hablar de maestros. Y de maestros estoy acompañada. Santiago de Lucas, realizador, guionista. Hola, ¿qué tal? No sé yo lo de maestro, pero bueno, bien, se intenta. Profesor eres. Bueno, también lo he sido. ¿Lo ves? El escritor Antonio Lázaro. Y estudiante eterno de cine. Claro. Claro que sí. Tú eres catedrático, yo estudiante, Santi. Bueno, catedrático, estudiante y David Parajes, guionista y editora. Yo más como Bedel, ¿no? Como el conserje del instituto. Y va a 30 años que no he escuchado la palabra Bedel. Pero a qué mola. A qué donde suena bien. Joder, que sí mola. Y lo que mandaban, ¿eh? Ya no hay buenos Bedeles. Ya no hay buenos Bedeles. Madre mía. De los que te abran la puerta abierta, medio abierta. Y lo que no hay ya son películas como esta, ¿verdad, Santiago? Absolutamente. No las hay. Son preciosas. Son películas que hablan, pues, de que a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Pero hay que aceptarlas, ¿no? Según vienen de esto, habla esta película, más o menos. Hay que aceptar la vida según viene y hay una bonita historia detrás de Adiós Mr. Chips. Está interpretada por un desconocido Robert Donald, que luego, bueno, ha hecho, tiene una filmografía más bien corta, pero... Bueno, desconocido ahora. Ahora, ahora, quiero decir, en esa época en la que hace esta película. Pero bueno, luego, precisamente es por esta película que gana el Oscar y, bueno, tiene luego una trayectoria bastante interesante. Vamos a disfrutar mucho con esta película, llena de nostalgia y melancolía, ¿no? Por esos tiempos pasados que siempre fueron mejores, ¿verdad? Y donde la educación, pues, era exquisita, ¿no? ¿Quién no ha soñado con tener un profesor como Mr. Chips? Y creo que todos podemos presumir de haber tenido un Mr. Chips o dos en nuestra vida. Pero no es lo que abunda y es lo que debería abundar en el sistema educativo. Así que, si los espectadores se queden a ver esta película, creo que aprenderán algo. No solo para su educación, sino para la vida en general. Claro que sí, Antonio. Pues poco que añadir a lo que nos ha dicho nuestro doctor Santiago, de Lucas. Nuestro doctor Santiago. Doctor y doctor. Y, bueno, pues, es una película, desde luego, bueno, ha dado lugar en la novela en la que se basa a diferentes adaptaciones. Esta, quizá, no sé si es la más feliz, yo creo que es la más lograda. Bueno, culminó en un Oscar para Robert Donat, que la verdad es que hace un papel fabuloso. Y, bueno, es un poco lo que, poniéndonos pedantes, el arquitrama total, porque es todo un arco, toda una vida, ¿no? Y todo un periodo de historia también, un momento crítico, un poco el corte final del último tercio de la película lo marca el estallido de la Primera Guerra Mundial, de la que hemos celebrado, bueno, celebrado, recordado, tristemente, el terrible centenario hace un año. Y, bueno, que, claro, Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, lo vivió aquello de un modo muy directo, que dejó una huella generacional importante. Todo eso está aquí, pero con esa visión dulce y noble de la enseñanza, a pesar de que, bueno, veremos que hay todavía perdida en cosas como rémoras, que ahora nos parecen tan reprobables y tan lejanas como el castigo físico en la enseñanza, etc., pero predomina un mensaje de alegría, de humanidad, de bondad, incluso de paternidad, ¿no?, por parte de este entrañable Mr. Chips. Es una película que nos va a emocionar y nos va a conmover, sin duda. David. Pues es una película curiosa porque conjuga, digamos, como dos mundos, ¿no? Que, por un lado, está este cine inglés tradicional, con una gran producción, la película está hecha a todo lo grande, donde se observan muy bien todas estas costumbres, ¿no?, que tanto nos fascinan ahora, viendo este tipo de películas, cómo visten, cómo se comportan, cómo hablan. Y luego, por otro lado, está el cine de Hollywood, en este caso, con un director que es Sam Wood, que provenía, digamos, de una parte fuerte de la industria y que lo que añade a esta tradición europea más clásica es un poco este espíritu más jovial, también más vinculado al entretenimiento, ¿no?, porque es verdad que la película, él lo que hace es un poco endulzar la novela original, no deja de ser una película bonita, sentimental, a veces un poquito demasiado, pero bueno, la película, desde luego, es interesante, merece la pena recuperarla, y más en estos tiempos, en los que parece que hay como una especie de debate sobre la educación, sobre los nuevos modelos educativos y sobre los nuevos modos de enseñanza, ¿no?, y hay una especie de debate ahí abierto, y recuperar este tipo de películas da una perspectiva bastante larga, o sea, que es oportuno. Pues vamos ya a ver, adiós, Mr. Chips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!